Vean que no es relajo, la película está fuerte, hay bolsitas para el vómito. ¿Por qué tú crees que Art, The Clown y Terrifier se han convertido en fenómenos del horror? Porque Art es como una figura que nos hacía falta, lo que tuvimos en los 80 con Jason, con Freddy. Se un slasher sin ningún tipo de competencia. Las películas de terror que han salido ahora son de puro conjuro, exorcismo y cosas, pero nunca han puesto un personaje que realmente sea un ícono nuevo del terror. Es más romano, más sangriento, más coro. Así que Pennywise juega con tu mente. Sí, exacto. Este más no juega con nada, este más no juega con tu cabeza. Es un personaje que solo quiere divertirse un poquito de una manera un poco... Sí, un poco un otro marcial. Como una persona así, hipópata, o sea, hipópata. Pienso que es por el estilo que tiene el personaje de acabar con la gente. El estilo del personaje, entonces como no hemos tenido muchos slasher como tal, el personaje con ropa y eso pues... Bienvenidos una vez más al auto de La Ruta al Geek. Les saludo a Jorge y gracias a los amigos de Big Feels, Mundo Cine Camp y Karen Figueroa, tuvimos el paracer de estar en la premiere de la película Terrifier 3. La saga Terrifier y su personaje Arda Clown se han tomado el género del horror y lo han llevado a nuevos niveles con sus escenas sangrientas y grotescas. Estas películas de Damien León están trayendo de vuelta las leyendas del cine de horror. Aquellas leyendas que uno siempre escuchaba en documentales o comerciales exagerados que siempre decían que la película era tan fuerte que la gente se salía del cine o que tenían unas bolsas para el vómito. ¿Cómo inició esto? Creo que tenemos que analizar el fenómeno del payaso asesino, el cual es un subgénero del horror que ha tenido bastante exposición en años recientes. Algunos de ellos toman inspiración de la asesino en serie John Wayne Gacy y su controversial personaje del payaso Pogo. Otros ejemplos simplemente disfrutan con retorcer la imagen de algo que supuestamente debería ser amistoso para niños pero que resulta esconder algo siniestro. Pero con el paso de los años se ha revelado que muchas personas simplemente no soportan a estos artistas maquillados. ¿Qué podrías decirme de los payasos? En esta ciudad nunca son chistosos. La culrofobia o el miedo de los payasos ha convertido a lo que antes fue un arte o variante de comedia en un arquetipo del miedo. Parques como Six Flags de hecho lanzan eventos como su desfile de mil payasos durante la época de Halloween. De hecho tenemos exponentes en la cultura popular como Pennywise de Eid, el guasón de Batman, los payasos del espacio, el payaso demoníaco de los cómics Spawn. Vamos a utilizar este ejemplo como marco de referencia. Pennywise a pesar de traumar a generaciones con las miniseries 1990 y las dos películas de 2017 y 2019 de Andy Muschietti basado en el libro de Stephen King. King describe a Pennywise como un ser místico del macroverso que toma la forma de un payaso para alimentarse del miedo de sus víctimas en elaborados psicodramas. Aunque muchos amamos al guasón en sus distintas versiones, este villano de 80 años ha tenido tantas interpretaciones que hasta el momento incluso las películas y los cómics se están dedicando demasiado tiempo en tratar de explicar de dónde salió al punto que el personaje para muchas personas ya es irreconocible. Y yo creí que mis chistes eran malos. Por otro lado, los payasos del espacio son caricaturas que se divierten con desgracias humanas y el payaso de Spawn simplemente es un ser grotesco y vulgar cuando no se transforma en su forma real, el Violator. De alguna manera, Damien León logra tomar todos esos ejemplos de nuestro marco referencial muy sutilmente para crear a Art el payaso. Según entrevistas, León se expiró en la idea de un hombre vestido de payaso tratando de hacer reír a una mujer en el metro pero que poco a poco se torna agresivo e insoportable mientras la mujer trata de ignorarlo. León busca crear un personaje que fuese chistoso, terrorífico e incómodo de ver para el público. Art el payaso hace su debut en el cortometraje The Nine Circle y luego en otro cortometraje llamado Terrifier que fueron recopilados en la película All Hallows Eve que incluye otras historias con Art The Clown llevando a León a crear la primera película largometraje de Terrifier iniciando la trilogía. Cambiando al actor Mike Giannelli por David Howard Thornton que le dio una nueva dimensión al sanguinario payaso en la trilogía cabe destacar que la cinematografía de León también tiene bastante inspiración del cine Grand House y de la Explotation Films. Ese estilo de humor negro de Art mientras destruye a sus víctimas le da una personalidad que combina el misterio paranormal de Pennywise el sarcasmo y la anarquía del guasón los asesinatos y visuales y verosímiles de los payasos del espacio y la vulgaridad del clown de Spawn. Muchas personas dicen que realmente lo que llama la atención de Art es que no hemos tenido un icono del horror en años los años 40 eran propiedad de los monstruos clásicos de Universal los 80 e inicios de los 90 eran de Freddy, Jason y Chucky mientras que Ghostface regresó con los Slashers a finales de los 90 iniciando los 2000 pero en todos estos ejemplos el género del horror tiene un despegue y un bajón que usualmente se atribuye a las constantes secuelas de horror que tienen estos personajes que poco a poco se pierden en sus pasos comerciales y en el proceso de ser comerciales pierden su esencia o son comprometidos a no ser tan destructivos como lo fueron en su primera aparición las películas de Scream que dependen de que algo sea tendencia en el cine para poder tener que decir algo durante los años 2000 el icono del horror fue Jigsaw en las películas de Saw que a pesar de tener cautivados a los amantes del horror cada año con sus elaboradas trampas al igual que Ghostface se ha perdido en tantas secuelas y en el caso de Jigsaw llega hasta a ser un poco ridículo el nivel de revelaciones que debe tener la narrativa para mantener al actor Tom and Bale en la pantalla o justificar más de 4 hechos en el pasado y presente de las historias y a pesar de que Terry Fire es una saga altamente criticada por su nivel de violencia pero también es criticada por la trama ya sea la falta de trama o que simplemente no tienen sentido lo cual es bien opuesto a las situaciones con Scream, Saw y Freddy Krueger que simplemente fueron creando más y más bagaje argumental para mantener sus sagas vivas Art y la saga Terry Fire aún no se compromete a lo que implicaría ser un cine más comercial con muy pocas líneas de diálogo la historia va creando una mitología con elementos fantásticos que son bien crudas propuestas del bien y el mal entre Art y el personaje de Gina quien digamos que ella es la Sidney del Ghostface que representa Art la Nancy del Freddy Krueger que representa Art y si tomamos a Saw como referencia es más que obvio que Demian Leone sí tiene una historia, un plan pero no quiere relatarla de la manera convencional quiere que el personaje mantenga su personalidad gore antes de sobrecargarlo con mitología y al igual que Scott Cotton con sus videojuegos de Five Nights at Freddy's las pistas del juego final están presentes con su público en busca de respuestas sin perder al personaje de hecho el público tiene respuestas sin saber que se las está preguntando y para hacer una saga que no se compromete con argumentos o censuras muchas personas prefirieron ver las matanzas de Terrifier que ver la secuela de Joker o Venom que deberían ser arquetipos de personajes que disfrutan el caos y sangre como Art pero se han perdido en ser personajes comerciales y prácticamente son una sombra de lo que fue su material fuente la única competencia real en el género de horror que tenía Terrifier en este mes pudo haber sido Smile 2 pero ambos manejan el horror en diferentes maneras Smile es más psicológica y elevada que Terrifier y tal vez simplemente hay quienes quieren ver el género de horror en el nivel que siempre ha prometido y tal vez esa sea la razón por la que Terrifier se ha convertido en un fenómeno muchas gracias por acompañar este video de La Ruta del Geek nos vemos la próxima dale like y suscríbete ¡Gracias!